Mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Hoy estamos sin abrigo, venimos con otro flow. Y este es el Callejón Póscar. Señores, hoy tenemos un invitado. Un nuevo talento. El nombre de él es La Prende. Y supo buscar el nombre porque la tiene prendida. Desde los huaricanos. Sí, desde los huaricanos, nuevo talento. Con ustedes, nada más y nada menos. Que es el que la prende. La positiva siempre, la positiva siempre. Creo que entonces el nuevo talento es huaricano. Y ya ustedes saben, el nombre habla solo, en verdad, y él que la prende. Y vinimos a aprendérsela. Ustedes le van a llegar en un par de minutos cómo es que se prende la vaina. Creo que entonces, Bubú, dame tu lugar el flow. Bienvenido, brother. Pero te veo en cada esquina. Tú improvisas de lunes a lunes. Yo hago de todo, mi hermano. Porque uno tiene eso en la sangre. Eso no es de que improvisando ni copiando a nadie. Eso es, ¿me entiendes? La sangre, un don que Dios le dio a uno para que uno rompa con esto. ¿Me entiendes? Y tenemos donde debemos estar. Ven acá. Se me hizo un poco difícil de hacerte la presentación. Porque anteriormente tú tenías un nombre. Otro nombre artístico. Que era... El vellaco la prende. El vellaco la prende. ¿Por qué cambia el vellaco y solamente deja la prende? ¿Qué pasó ahí? Mira, en ese caso, en verdad, ¿me entiendes? Está por ahí el vellaco Ra. ¿Me entiendes? Que es de Herrera. El chamaquito que está en silla de ruedas. ¿Me entiendes? Ok. Que el menor, en verdad, es duro también. Hay que darse, ¿me entiendes? Y al final... Yo por eso decidí cambiarme el nombre. El que la prende. ¿Ves? Para no... Está como te digo. Como con esa controversia. El mismo nombre y esa vaina. Y ya decidí ponerme el que la prende y vamos a prendérsela. El que la prende. Entonces ahora, en toda la plataforma el que la prende. El que la prende en toda la plataforma. ¿Y tu nombre de pila? ¿De? ¿Tu nombre de pila? ¿Tu nombre original? Mi nombre original es Oliver. Oliver. Oliver, claro. ¿De dónde exactamente viene Oliver? Ese... ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde te cría? Oye, ayer los guaricanos, ¿me entiendes? Donde los guaricanos vinimos dando mambo. Tú sabes, todo el tiempo puesto para la música. Porque desde que te digo, desde que nací, lo que vengo es dándole a la música. Todo el tiempo enfocado en la música, ¿me entiendes? Atrás de eso. Lo que pasa es que no hubiera llegado el tiempo. Uno sale a la luz y eso. Pero ya está llegando. Porque sale el tiempo perfecto. ¿Cuándo llega esa inspiración, esa motivación de tú decir, bueno, yo tengo talento para cantar. Y no decidiste donde viene de un barrio peligroso, porque estamos hablando de los guaricanos. Sí, tiene su nombre. Claro, claro. Y no decidiste coger otros medios, qué sé yo. Como te digo, mira, hay mucha gente que dicen, hay que vivirla para entenderla, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Pero también, de un punto de vista, cuando tú la vives viendo, ya tú decides, ¿me entiendes? Porque tú ves lo que hay, lo que deja, ¿me entiendes? La delincuencia, tú sabes si te va a ir bien ahí, si no te va a ir bien. Y ya uno toma su decisión. Entonces yo dije, no, yo voy a decidir cantar, porque en verdad ese es el flow, ¿me entiendes? Y aparte la delincuencia y todo, ¿me entiendes? No te voy a decir que no he estado rodeado, porque al final de lo que uno se rodea, al final todos los panas de uno, tú sabes que es lo que son las calles, ¿me entiendes? Y uno vive en la calle, a uno le gusta la calle, pero no decidí meterme a fondo a la calle. Me gusta el artista y estoy en esto. O sea, que se puede decir que tú no eres tigre, no porque no quieras ser tigre, sino porque tigreaje no deja nada. Por eso, amigo, ¿me entiendes? Porque al final uno va a parar a la cárcel, va a parar, ¿me entiendes? En el cementerio y eso, ¿me entiendes? Y no estamos en eso, mi viejo. Los que estamos en el chapalante y tú sabes cómo es. ¿Qué hace, aparte de cantar? Aparte de cantar, uno, ¿cómo te digo? Uno es un joseador, uno viene pequeño joseando, ¿me entiendes? Uno se ha mantenido trabajando, yo ha sido delivery, yo he vendido bailar en la calle, yo he lavado carros, yo he hecho de todo lo que se llama trabajo legal, ¿me entiendes? Todo. ¿Has caído preso en algún momento dado? Por redada, porque tampoco no me voy a ir el bombos. En esos barrios es típico, eso de redada. No es más, eso normal. Porque ahí es por sí, a ti te ven caminando y nadie te ha montado en el camión. No, no tanto caminando, uno anda pegando cola y baja y nada, ¿me entiendes? O sea, en alta. En alta, tú sabes cómo es, mi niño. ¿Tiene apoyo tú? Hay una cuanta gente que apoyan de corazón, ¿tú me entiendes? No se puede decir que no. Como hay otra que se hace lo loco, tú sabes, y no brindan el apoyo que es, pero con lo que están apoyando de corazón basta, porque, ¿qué te digo? Cuando es de corazón, manito, no hay forma. Sí, pero necesitamos también que apoyen con los monetarios para que luego cuando tú realmente la sigas prendiendo como la estás prendiendo, después no quieran venir y que ¡ah! Que yo, que yo, que de corazón con eso no se llega a parte. Hay muchos que se van a rellindar, pero uno sabe cuáles son, porque uno sabe cuáles son los que han caminado al nivel de monetario y al nivel, ¿me entiendes? De los otros también por afuera, pero estamos en verdad y que en eso del apoyo monetario estamos en verdad, en verdad, manito, bajo, bajo. No todo el mundo le brinde ese apoyo a uno. Uno es al nivel de diligencia, que uno lo ha hecho todo el tiempo, uno mismo. Y un par de gente que han dejado caer sus cositas, que se le agradece, que es lo que te digo, que lo tengo pendiente ahí. Claro, claro, esa es la actitud. ¿Qué edad tiene actualmente? ¿Yo? ¿Qué edad tú tienes, sí? Tengo 21, este miércoles, ahora 6 de diciembre, voy para 22. ¿Y cantando qué tiempo tiene? Cantando tengo, hermanito, como de los 9 años, ya tú sabes. ¿Y quién te escribe lo que tú cantas, brother? Yo mismo, compositor. ¿Tú mismo? Yo mismito. ¡Bárbaro! Compositor yo mismo, cuando yo te me planto ahí y digo, voy a sacar esta idea. Mira, eso, eso y eso. ¿Recuerda el primer tema que tú escribiste que dijiste, yo la tengo? ¿Lo recuerda? Oh, yo me acuerdo que yo, en esos tiempos, un pana de ahí, ese menor también es demasiado duro, que se llama el mono. Yo empecé con él, fue tu sabatirada a la lírica. Y yo hice un rap, fue con él ahí, tú sabes. Pero en verdad hay una cuanta vaina que también la aprenden. ¿Cómo cuáles? Ahí está Camaleón. Yo lo que nunca he visto, Camus. Un sinnúmero de temas que hay ahí por pila. Dale, 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 vamos a improvisar un poquito, brother, porque yo, claro, quiero verte improvisando a capela, porque yo estuve chequeando tu internet y veo que tú, brother, tienes una voz que yo digo, no, por eso hay que escucharlo. Antes de que tú me improvise, ¿tú has ido a algún otro programa? No hubiera ido, no, en verdad. ¿A ninguno? Primera vez, en verdad. Viniste al más duro. Al más psicópatas, en eso veo, en verdad. Tengo la primicia. Y. Mete mano. Se lo comiende. Entonces yo te voy a dar con esto, que se llama Camaleón, ¿me entiendes? Que dice así, dice, y soy un psicópatrón. Los flow que me pongo son camaleón de colores como un alcohíria amarillo chillón. Tengo un asiento, pero pronto voy a tener un sillón, la disco tan prendía, pero me encanta lo colmadón. Camaleón, 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 cama, 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 tengo un flow, camaleón, 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 tengo un asiento, pero pronto voy a tener un sillón. Camaleón, 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 cama, 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 tengo un flow, camaleón, 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 tengo un asiento, pero pronto tengo un flow, camaleón, psicopatrón, adelantado al tiempo, caminando con los pisos en esta selva de cemento. Colores artificiales Un dream Parece mi apocentro Puerto Rico Luise de color En la cancha del centro Presente Presente Gumán pasandolita Rodeo de malhechor Y los rangos Con la plaquita Zanahoria Da mejoración de vita Ya, 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 ya No me le de tanta luz Estos tigres No, pero tú sabes Cómo es que no hay fallo, eh, manito Bárbaro No hay fallo, eh Ya te gemí Que el nuevo El que la prende, prende Digan Tokio Y no es de China 0515 Piñón 20 Para la misión Eso está ahí, manito Ya te gemí De nuevo Calentón 8008 ¿Qué fue? El que la prende, prende Hoy es tu día Tienes la gran oportunidad De hoy Cumplir dos deseos ¿Cuáles son? Uno para cambiar Lo que ya hiciste Y otro para cumplir Un deseo Que se te va a hacer realidad hoy ¿Cuáles son esos dos? Oh, mi hermano En verdad Salí de los trotes Porque en verdad que te digo Uno tiene el talento ¿Me entiendes? El talento está ahí de más Pero Cómo te digo La falta del apoyo Que te dije Monetario Y también del entorno de uno Como que a veces Cómo te digo No quieren brindar el apoyo que es Hay muchos que se mantienen Cómo te digo Juchando Para que uno lo logre Y eso es uno de los que uno quiere cumplir Uno quiere lograr A lo que uno vino Que es ser altita Y eso es lo que uno quiere ser ¿Me entiendes? Lograrse altita Para lo que muchos quieren ¿Me entiendes? Ayuda a su familia Y varias personas Que lo necesitan Normal No más de ahí ¿Me entiendes lo que es? Y siempre Dios primero Que sin Él No quiero nada Si Él no va conmigo Yo no quiero nada En verdad Te lo digo de corazón Siempre Dios Con Él es que yo coja Y si tú tuvieras la oportunidad De grabar con un artista urbano Hay algunos que tú dijeras Wow Me gustaría grabar con ese artista Ese es mi sueño Es que te voy a decir la verdad Son muchos Hay muchos ¿Me entiendes? Hay muchos ¿Te puedo decir que no? Mira hay muchísimos Pero siempre uno Uno siempre tiene preferencia Nadie se puede ofender Uno siempre simpatiza por alguien Y tú dices Wow Me gustaría brother Tener la oportunidad De grabar con Con ese artista Mira en verdad En verdad Yo desde que ¿Qué te digo? Desde que Empecé a ver Al Gua ¿Me entiendes? Que entró al sistema De la música Yo todo el tiempo He visto que Ese loco me la sube al 100 ¿Verdad Roche? Roche me la sube al 100 De verdad Me gustaría romper con él En una baila Que yo sé que eso va a ser algo Que Desde que salga pegado Manito Porque no hay fallos ¿Me entiendes? Uno no falla En lo que uno hace ¿Me entiendes? Normal Y uno cuánto artista más También que hay por ahí Que son durísimos de verdad Pero ahora mismo Que tú dijeras Tuve la oportunidad hoy Y me fui con Roche Le doy con Roche Atención Roche Atención Roche Entra a Instagram Y dice Que este tigre Que este tigre la tiene Dale la oportunidad Que no va a haber fallos Te lo dice el mudo Bobo Claro que sí No Vamos Vamos a hacer la diligencia Brother Para que Hay que darle Tú llegues donde tienes que llegar En verdad Tú tienes talento Claro Eso está ahí Tienes talento Y Yo sé que de donde tú vienes Vienes de un barrio Que es difícil Oh mi hermano Yo vengo de ese barrio Y Son pocos los que sobreviven Y Y yo sé que hay Hay personas que discriminan Tú vas por ahí Te discriminan Simplemente por tu Por tu apariencia ¿Eh? ¿Te ha pasado eso? Por pila mi hermano Por pila por pila En verdad Es más que Ya ese bloque De esta vaina Tan subestimador Que uno Desde que se hizo Los tatuajes Y la vaina La gente Pues se va a decir Mira este Ya está esperando Delincuente Pero no saben ¿Me entiendes? Tú sabes Claro Tú sabes que Tu buena enseñanza No tiene que ver Con un tatuaje Nada de eso Yo tengo tatuaje Claro Y Yo no ando en la calle Y todo el mundo Hemos tenido experiencia Y yo sé que Que a su momento dado Tú no la vas a prender ¿No? No la van a poder apagar No la van a poder apagar ¿Qué otra letra Tú tienes por ahí? Ah Yo hay otra ¿Tú quieres que te muestre? Pero claro Esto es para que prendamos Tú la prendes Oye que lo que entonces Mi niño te voy a dar Un ching de esto Mira que esto dice así Esto se refiere también ¿Me entiendes? A como uno viste Que uno nunca viste Camus Ni nada ni nada ¿Me entiendes? Y esto dice así Y yo lo que nunca Visto Camus Siempre estoy mariachi Quemando gorila blue Dale dos patas Pa' que choque De un palo de luz Y pa' que no salga El bajo mermela De bubalú Y yo lo que nunca Visto Camus Y yo lo que nunca Visto Camus Y yo 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 lo que nunca Visto Camus Y siempre estoy mariachi Quemando gorila blue Y yo 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 lo que nunca Visto Camus 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 Que yo lo que nunca Visto Camus 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 Que yo lo que nunca Visto Camus Siempre estoy mariachi Quemando gorila blue Yo 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 Lo que nunca Visto Camus Hasta cuando era mecánico Frenaba morboso Con actitud Mariachi quemando gorila blue Dale baile Te desahogo Y cabeceando Chocate de un palo de luz La fragancia De cherry bubalú Le echo un m30 Al vasofón Y siento que se fue la luz Mocata el moquitero En el revolú Y la seña pica piedra Del calle Concentrado no se equivoca Por eso pienso bien Y analizo bien Antes de abrir la boca Peluchito guillado Traficar la coca Sordo y muda Y mucho foca Ciego 0880 No suelto sopa Yo lo que nunca Visto Camus Yo lo yo lo yo Que nunca Visto Camus Yo 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 lo que nunca Visto Camus Y siempre estoy mariachi Quemando gorila blue Y yo yo Que la prende Prende manito Bárbaro Dámelo un aplauso De por Dios Porque es lo que La positiva Detrás de cámara Están la gente Oye sereno Ellos están positivos Escuchando Es que la prende Ellos saben Exactamente Tú tienes tu madre Viva Padre Hermano Padre Todo tan vivo Gracias papá Dios Ellos Que opinan ellos Ellos tan positivos Con eso Ellos me dicen Cada rato Mi niño Yo creo que tú lo logres Me entiendes Y yo le digo Siempre yo le pongo A Dios primero Porque yo paro Dando mis rodillas Me entiendes Dile algo A tu madre En la cámara No que yo Yo lo prometí De deuda Y ella sabe Que lo que yo le prometí Yo lo voy a lograr Me entiendes Porque yo no me voy a rendir Yo no le voy a bajar Y tú lo sabes Mi doña Mi pa Y mi familia Y toda la gente mía Que quieren de corazón Que yo lo logre Le voy a mostrar Me entiendes Que no es de mentira Y ya esto es un comienzo De lo que se le prometió Me entiendes Y esa es la vuelta Ha tocado ¿Ha tocado alguna puerta Que se te ha cerrado? Eh ¿Qué te digo? Tiempo atrás Hubieron una cuanta gente Que prometían No entiendes Fulano Y yo Pero que nunca Nunca se vieron En verdad Ve a ti Se te agradece Porque tú Un tiempo atrás Me dijiste Fulano Pero que tú No estaba ¿Cómo te digo? En tu momento Para tú poder Darme la ayuda Claro No estaba aprendido Como estoy ahora No estaba aprendido Como está ahora ¿Me entiendes? Estamos con Con la máquina De cotorra Con la máquina Con Tossy Crow Y que te digo Tú llegaste a tu momento Y en tu momento Lo que tú me prometiste Atrás Lo estás cumpliendo ¿Me entiendes? Claro Y se te agradece De corazón Para que esté claro Que no es todo el mundo Que le hice la vaina a uno Y lo cumple de corazón A veces hay mucha gente Que de boca Como lo que te dije Que me prometían atrás Fulano Esto Llévate de pica Y ande están No lo veo Bubú El único Comodio Que habla Yo te conozco Te conozco Bueno Tú me conoces a mí Porque los niños No borran Pero uno ya Cuando uno va creciendo Pero si tú Llegaste a verme Y me hablaste en una ocasión Pero yo te vi Mi papá Pero gracias Yo logro Escucharte Gracias a un primo mío Que lo tengo Detrás de cámara Y desde que yo te escuché Yo dije Guau Y él me dijo Él la tiene Porque ese tigre Ese tigre confía en ti Apuesta a ti Yo que me dijo Ese loco Para que tú Él me dijo Si no te pegan Me lo vamos a echar tú mismo Para que tú No te mintiendo Y él nos lo vamos a echar Él un tigre Y él un pariguayo Pero él sabe Porque prometió eso Dije Te lo juro Que me vamos a echar un tigre Vuelta Tú no has tenido todavía La oportunidad De tocar algún party O algo por el estilo Oh mi hermano Yo he tocado Paras de party En mi bloco En piscina En unos cuantos drinks ¿Me entiendes? Que se le agradece También a esa gente Que me dieron el break ¿Me entiendes? Que ahí fue que yo hice mi nombre El bellaco la aprende Que por eso Que no se le sale De la mente a la gente Yo le digo Yo me cambio el nombre Y que la aprende Y me ven por ahí El bellaco Porque yo planteé Ese nombre Fue Grábense Grábense este nombre El que la aprende El que la aprende Prende El que la aprende Prende 0515 Piñón 20 Para la misión Los que joden Con motor y vaina Le van a llegar A esos códigos Porque ¿Me entiendes? Eso es de ahí Tuviste que te hable de eso Ahorita Pero como que viene Pegando coli y vaina Vivo de racing De verdad Sí Muchachos Oye brother Dejame un mensaje positivo Para la juventud En esa cámara Hombre En verdad Miren Yo El mensaje Que le doy A la juventud Es que lo estudio Hay muchos que dicen No porque ¿Qué estudio? ¿De qué eso deja cuarto? No mi hermano Tienen que estudiar Tienen que prepararse En verdad ¿Me entiendes? Porque el que no se prepara Entonces no va a llegar A donde quiere Con el conocimiento Que el estudio le deja ¿Me entiendes? Y ponerse a trabajar Nunca hagan lo malo Dele en banda a lo malo Que ustedes están viendo El beneficio de lo malo ¿Me entiendes? Que lo que deja es bobo Por todos lados Se aprende de lo malo Como uno dice Como dice Tiguayé Por ahí Que dice que De lo malo De lo bobo Se aprende Está bien Es verdad Pero traten de no hacer lo malo Siempre manténgase En la vida correcta Es el mensaje Que le quiero dejar Y vamos a esto Positivo es Es el actitud Tus redes sociales Ahí El que la aprende En Youtube El que la aprende En Instagram Tenemos esas dos redes Activas ahora mismo Pero pronto venimos Con todo a Spotify Y todo Porque estamos en esto Es atrás de eso Que andamos ¿Me entiendes? ¿Ya registraste los temas? No he registrado Esto va a quedar grabado Nadie puede grabar MGM Que grabó Está demandado Normal Nadie No es que eso Va a salir a la luz De una vez Porque la gente Va a ver esta entrevista Y cuando escuchen por ahí Que no soy yo ¿Me entiendes? Que estoy cantando El disco Si yo uso el disco De fulano Se van a desmentir Yo mismo ¿Me entiendes? No mi hermano Al final Tenemos que despedir El programa Yo quería seguir Yo quería seguir Con el programa Pero voy a tener La oportunidad De sentarte nuevamente Aquí Porque yo sé Que va a ser así Va a ser con el logro tuyo Amén Así mismo mi hermano Mi gente Con esto nos pedimos Suscríbanse Den like Comenten Compartan Hasta con los que ya no están Recuerden El que la aprende Prende Se repite Un gran servidor José Luis Santana Mejor conocido Como el mudo Tremendo No Prende No